El paciente primero, la cirugía empresaria desde la planificación quirúrgica con la posición del paciente. El paciente generalmente está en supino, podemos utilizar un punto en la rodilla, pero en el momento de la colocación del clavo, la rodilla tiene que estar bien flexionada, entonces utilizamos generalmente en un soporte atrás. El abordaje que utilizamos es un abordaje a través de la rodilla, identificamos el tendón patelar. Hay técnicas que dicen que podemos irnos a través del tendón patelar dividido en dos hacia su medio y otra lateral, dependiendo de si es que la fractura está en el bar o en el bar o en el bar, podemos ingresar más medial o más hacia el lateral. Generalmente las fracturas en el tercio proximal tienden irse hacia el bar, entonces el sitio de inserción es un poco más lateral para corregir ese bar. Las fracturas en el centro generalmente es a través del tendón patelar. Entonces iniciamos con el, vamos a iniciar con el punzón iniciador o con un clavito guía. Entonces el sitio correcto del sitio correcto del sitio de entrada, es justo en este ángulo, empezamos con la rodilla en extensión, aquí, y de la línea media 3 milímetros hacia medial. Entonces, dependiendo de, si es que la, queremos corregir el bar o el bar, vamos ahorita, primero ingresamos así, con la rodilla en extensión, ya. Y mientras va ingresando el punzón, vamos flexionando la rodilla, presionando la rodilla, presionando la rodilla. Lo que vamos, no estás operando de ese lado, tú tienes que operar del lado, del lado de, de esta medial, de esta medial. ¿Cuál le dedican? A ver, se lupan para este lado. Porque vamos a, vamos a trabajar como que si, esta es la pierna, la pierna izquierda. La pierna izquierda. Ahí creo, porque si no va a ser mal, se va a romper. Ya. ¿Cuál es el texto? ¿La pierna también, la pierna? Sí. ¿La pierna hacia medial? No, no, ¿de anterior o posterior? Cuarto esto para ingresar. No, pero no es así. Es tirano, tirano. ¿Tú vas a recurrir? ¿Tú vas a recurrir? Pero no me importa porque es un hueso chico. Es tirano, 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 tirano. Obviamente debemos de identificar bien el canal. Sí, por ahí es de aquí. El canal le trabajamos en la dirección. Y ya está dentro del canal. ¿Quieres que pueda pasar? Con la ayuda del segundo cirujano hacemos las maniobras de la erupción, pasamos la guía y una vez que hayamos pasado la guía podemos... ¿Tiene una guía del mismo tamaño para medirla? No, no es la única que tenemos. ¿Vamos a trabajar con un clavo de lleno? De 2.80 tenemos. ¿Y tiene el medidor? Si, si tenemos. 2.80 más o menos, esa es la longitud. De 14.50. De 14.50. Hasta donde nos da la señal. Ay, ayúdanos abajo, la guía para que se va a bailar. Que no se va.... Siempre hay que tener bastante cuidado con la guías que no estén dobladas para el momento del fresado que no tengamos ningún problema. y es que se nos queda la fresa con la oliva le podemos regresar. Si tenemos una fresa del mismo tamaño, más o menos para orientarnos. Ya, ya pasaste. Hacia adelante siempre. Con vuelta. Con vuelta. O hacia la guía. Ya, el de arriba. Es que la guía no se puede regresar. El trasvazo. Eso. Ya. La siguiente. Tenemos ocho. Cuidado. Se fue el trasvazo. Para ver dónde vas. Espérate un ratito. Falta todavía. Ya. Hasta ahí. Acuérdate, más o menos hasta ahí. Más o menos. Que no se te re. Bueno. Vamos a. Repita. Tenemos la medida de los ochenta. Sí. Listo. No hay que hacer comercial. Tenemos para fémur, para tibia, para húmero. Le ponemos aquí. Donde estamos de tibia. Bueno. Y ahora. No hay que hacer comercial. Yo creo que la mantea es muy... Fémur, tibias. Fémur, tibia. No hay que hacer. Bien. Veamos una guitarra, para tibia. No hay que hacer comercial. Y en la mitad la mitad. Y en la mitad. Y en el resto. Gracias. ¿Sí? Ahora sí. Prendemos el sensor y vamos a conectarlo. Todo esto viene de él, excepto lo de aquí. Una vez armado, tenemos las ventas. Colocamos esto. Ahora, para ver dónde va el sensor. ¿Qué tenemos aquí? En nuestro clavo, tenemos para un bloqueo muy distal, que es a dos milímetros. Podemos bloquearle el más distal o podemos bloquear también el dinámico que tenemos aquí. Entonces nos está indicando que vamos a bloquear el más distal. Pero si yo quiero el dinámico, lo puedo hacer. Lo doy en el centro y eso me quiere decir que voy a bloquear el dinámico. ¿Sí? Pues vamos a bloquear el más distal. ¿Ya? A ver, hagamos el ejercicio antes de ponerme la tibia para... Lo que tenemos que hacer es ya una vez medido todo el sistema, nosotros calibramos afuera, antes del ingreso. Lo que tenemos que hacer es calibrar para poder pasar la broca. Entonces tenemos aquí, esto tenemos las medidas. Nosotros tenemos dos ochenta, trescientos, trescientos veinte, trescientos cuarenta, trescientos veinte. Cogemos aquí, dos ochenta, dos ochenta. ¿Sí? Sí. No, no. ¿Puedo dormir? Si, esto es un... Permítame. ¿Puedo dormir? Un poco duro. 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 Ahora presten el martillo. No dentro. ¿Y él no dentro? con las dos manos con las dos manos girando la rodilla flexionada siempre utilizamos un punto en la parte con esta mano empuja ahí están los tutores si trajeron la plaquita acá están ahí están los tutores no se puede salir por aquí adentro entonces no debería salir y este que clavo no, que número es 9 y bueno igualito es que es porque está pongan un poner que se está yendo tengo la reducción ¿dónde está la punta del clavo? ¿aquí? sí doctor acá entonces póngale para poner los bloqueos proximales los proximales tenemos que con sensor también son bloqueos proximales ¿sabes? todos están conces uno y ya luego no queda mal nada ah, pero eso no sé es que es porque no pasó bien o sea, nunca pasó de aquí no, 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 20 más justo le estoy preguntando porque el doctor Sumarraga lo que dijo es que sí es oblicuos y multipragmentaria el área de trabajo es subcandrula es subcandral ajá por aquí el representante dice que va a ir un segundo ya, ya, ya pero primero termina ya, ya, ya todavía no se merece el Yuri están nos trayendo además, a Yuri la vengo a la artistal ese es todo todavía no le venga a Yuri es el de chéñala ¿el medidor? le digo el segundo ¿cuánto? ¿cuánto? el que oye su truco ¿cuál? 25 ¿cuánto? 35 35 25 el otro lo que no tenías que filmar era esto es que no, es que esto es plástico no se han ido a ver a ver, Daniel este tiene unos 360 pero este tiene para un tornillo a la TAT ¿cambién? sí ya pongamos el tornillo de la TAT entonces dale por el certificado de Yuri el certificado de 600 dólares ese tiene un tornillo que va a la TAT porque a veces hay un tornillo de la metáfisis y que tiene una tata ¿cambién? ya 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 si ya ya si Sí, capaz que esté. Listo. Yo la tengo aquí, amigo. Yo te lo llevo del balón. Ya, lo lograste para hacer certificado. ¿Alguna pregunta o algo? Pero dicen, a ver, dice el doctor. No, no, no. Ah, todo es súper claro. Listo. 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 Gracias.